¿Qué es lo que se expresa desde pequeñas prácticas que tenemos en nuestro día a día o en nuestros grupos de trabajo, donde atraviesa precisamente el patriarcado, la xenofobia, el racismo, donde tenemos maneras de relacionarnos que son agresivas de alguna manera, pero que las hemos normalizado? Y ahí está la violencia cultural y ahí está la violencia simbólica. En esas pequeñas frases con las que nos tratamos y que muchas veces son autoritarias y que muchas veces también nos hemos acostumbrado a recibirlas y hacer caso a ese tipo de formas de manejo. Esto requiere un compromiso, requiere un compromiso muy profundo desde cada una y cada uno de nosotros. Son prácticas que las vemos en el día a día, en los chats de trabajo, en pequeños mensajes como ya hicieron, ya llamaron, vengan y me ayudan, traigan, pongan, suban, bajen. O frases que nos han acostumbrado y que creemos y que en su naturaleza son muy tranquilas. Llorar como una niña. Llorar como una niña. Eso no debería ser malo, ¿no? Pero nos han enseñado que somos menos si lloramos como una niña. Entonces hemos tenido que empezar a hacer un trabajo de resignificar. Y ahí empieza el trabajo. Y ahí empieza, ¿qué es lo que implica? Implica que tenemos que reflexionar alrededor del tema. Todas, todos, todes. ¿Cómo estamos ejerciendo esa violencia cultural? ¿Cómo estamos ejerciendo ese tipo de violencia simbólica? Y esa violencia merece una reparación simbólica también y una reparación cultural. Y esa violencia simbólica merece también que nosotros y nosotras y nosotres nos arriesguemos y empecemos a hacer esos pequeños cambios que son tan necesarios. Eso implica la transformación de esa violencia. Una violencia cultural merece una reparación simbólica, merece una reparación cultural. Y esa reparación cultural la podemos hacer en las urnas. El 13 de marzo podemos iniciar con esa reparación cultural. Cultural del agua, de un mínimo vital del agua, tenemos que hablar con un mínimo vital de la cultura. Es decir, tenemos que buscar la manera de que el arte y la cultura vuelvan a ser ese vehículo que nos integra y que nos permite construir y tejer comunidades. La cultura se hace inpreste y nos toca vender carcanomías, nos toca hacer cualquier cosa para subsistir haciendo arte. Esa terquedad del artista, del cultor, esa es la terquedad que va a transformar este país. El papel estratégico del arte y la cultura es que esa terquedad nos haga ser mejores personas, porque los feos somos más. Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos afro, con nuestros pueblos indígenas. Tenemos una deuda histórica con los jóvenes. Muchas juventudes que se han perdido y se han acabado simplemente por no tener un acceso y una oportunidad. La cultura se volvió una mercancía, el arte se volvió un espectáculo y el arte del espectáculo ha impedido que nos encontremos en la plaza, en el parque, en todos los sitios donde se puede consumir y cultura dignamente. La propuesta es no más economía naranja, no más mercado de la cultura, no más la cultura como una mercancía. La cultura es un derecho que debe mirar de frente las regiones. Las políticas culturales no se formulan en los escritorios, se formulan con la gente de base en sus territorios. La gente hace y consume cultura todos los días. La cultura y la comunitaria es un ejemplo que nació en Brasil. Las políticas culturales de la cultura y la comunitaria son el producto del encuentro entre un músico, Gilberto Gil, y un obrero, Luis Ignacio Lula da Silva. Y acá tenemos muchos orgoneros y muchos artistas de la antigua cultura que deben reconocer los territorios, las minorías y son las minorías las que tienen que decir qué es lo que quiere Colombia que sea el cambio. Colombia debe ser la potencia de la vida y la cultura la base para hacer la vida una posibilidad vivible para todos. Gracias. Gracias. Los vecinos analfabetas, ágrafos, afros, indígenas y mestizos, después de trabajar la tierra, en la noche, con carrizos, tambores y palmoteos, danzaban alrededor y empezaron a construir una música que luego con el pasar del tiempo se le llamó Vallenato. Ese Magdalena Grande, luego transformado en tres departamentos, pero que seguimos conservando el alma. Ese pueblo, porque el Vallenato es del pueblo y es de la base popular de los campesinos. Y en 1850 apareció un instrumento que venía desde Austria recorriendo los mares y llegó a Puerto Guajiro, igual que aproximadamente en 1850. Y ese instrumento transformó la vida de sus convertidos, porque toda esa música que se había construido, con cajitos, con tambores, y para el bote la introdujeron en ese instrumento, que llegó, es de los pocos invasores que no nos han hecho daño. Llegó para transformar la vida de nosotros. Y esos campesinos nuestros, a quienes yo les rindo honores, hicieron que a través de esa música el país mirara hacia ellos. Y empezaron a caminar, a recorrer, y narrando los acontecimientos de esas provincias, de esos pueblos, empezó a surgir una música con acordeón, cuyos primeros nombres fueron música de parrán, música de acordeón. Y luego ya, en los años 40, ellos hacen esto hacia Barranquilla, que es el primer gueto que se constituye de estos personajes que llegan buscando un mejor horizonte. Y allí surge todo ese proceso fotográfico. Y el Valle de Hacienda empieza a ser reconocido, a estar dentro de la industria de la música. Quiero contarles que yo no estoy sola en este proceso, aparte de este gran comité del Pacto Histórico de la Cultura, también tengo un comité que me ha llevado a ser candidata por la cultura y por el arte. Y es un comité interdisciplinar con el cual hemos estado trabajando muchísimo para colocar el arte y la cultura dentro de las agendas políticas. Pues nos parece fundamental que este tema sea tenido como en cuenta y como en serio. Entonces, por eso nosotros estamos en este espacio, porque creemos necesario y urgente tener representatividad en los espacios políticos para poder legislar a favor de los derechos culturales que tanto necesita el país. Y nuestro primer propósito es adelantar un conjunto de políticas públicas para garantizar los ocho ejes propuestos por el Comité de Artistas y Culturales de todo el país contenidos en el Pacto Histórico Cultural. Repito que necesitamos el incremento, lo hemos dicho muchísimo tiempo, en muchísimos espacios, el incremento presupuestal al arte y la cultura, por lo menos del 2% del PIB, como lo ha recomendado la UNESCO siempre, para los países en desarrollo. La cultura en los territorios crea una cultura de paz y se necesita allí crear proyectos para los cambios tan necesarios que necesitamos para impulsar la gran paz en Colombia, con desarrollos económicos y sociales que transformen las realidades de inequidad y abandono en las que viven miles de colombianos. Se necesita un pénsul en los colegios, en las disciplinas artísticas, para que sean parte de la formación de niños, niñas y jóvenes como elemento fundamental en su desarrollo integral para la formación de ciudadanos creativos, críticos y sensibles. Ya tenemos la experiencia, como lo dijo Santiago, del gobierno de Petro en Bogotá, donde miles de niños, niñas y jóvenes fueron beneficiados de este programa en jornada única, programa CLAN 40x40, que además del beneficio en la formación de los estudiantes, se apoyaron a más de 300 organizaciones culturales y artísticas, que fueron vinculadas directamente, buen ejercicio a nivel nacional para replicar. Los artistas y trabajadores de la cultura necesitamos que se revisen las políticas de fomento que se vienen desarrollando en Bogotá y en el país. Creemos que los estímulos, las convocatorias, los premios no son suficientes para el desarrollo que ha tenido el país en materias precisas, artísticas y culturales. Además, tenemos que preservar y apoyar el desarrollo de las culturas en los territorios, de los jóvenes, de los grupos étnicos, de las políticas de género, favorecer el acceso a la cultura digital. Tenemos que fortalecer las pequeñas y medianas empresas culturales para poder ofrecer mayor empleo y fortalecer los procesos creativos, para tener mayores ingresos y poder trabajar de manera digna con seguridad social. No estamos de acuerdo que el Ministerio se convierta en un instrumento para el desarrollo de la economía naranja, proyecto neoliberal que acabará con las pequeñas y medianas empresas culturales y las economías. Creemos en una economía solidaria, en una economía circular, como ya lo planteaban antes. Vamos a legislar, por eso queremos estar en el Congreso. Queremos reformar leyes, como la Ley General de la Cultura, que ya este año cumple 24 años, que fue muy importante porque con ella se creó el Ministerio de Cultura, se creó el Sistema Nacional de Participación, que también necesitó una reformulación total. Necesitamos también leyes en todos los ámbitos de la cultura, pero esas leyes tienen que venir desde los territorios. Esas leyes tienen que venir desde los artistas, los trabajadores de la cultura, que son realmente los que tienen que hacer las políticas públicas en este país. Entonces, por último, quiero recomendar a todos los compañeros y compañeras artistas que están aquí, los que nos están viendo a nivel nacional, para que nos unamos al pacto.